Hola, muy buenas, soy Tejairovi, estamos en la sexta parte del Borderlands de Pre-Sequel y bueno, como os estuve comentando, vamos a continuar con algunas secundarias ya que de principales, a ver, habrá bastantes y como habéis ido viendo hay algunas que son muy largas pero no me las quiero comer todas en un asalto, quiero tener las secundarias hechas también porque como os estuve explicando, a mi no me merece la pena de aquí, yo que sé, pasarme 3 o 4 principales y después irme a hacer estas, porque no me va a merecer la pena lo que me van a dar así que, de momento, vamos a hacer secundarias, por lo menos en el principio del vídeo vamos a coger esta que tengo aquí qué única manera, de qué hablas ¡hostia! hija puta es que ha salido un rayo de la mierda esa, tío si ya lo dije yo bien, parece la estrella de la muerte, loco vale, a ver bueno, como veis están hablando porque por aquí seguiría la principal pero no, vamos a seguir con secundarias, que aquí tenemos una o varias una en este caso, uff, dificultad dura estás de nivel 9 o estás más avanzada y todo de lo que yo estoy ahora una ecoguerrera necesita ayuda para rescatar a unos adorables animalillos de un vertido tóxico soy civil, líder del frente de liberación de concordia somos los pequeños ayudantes de la madre naturaleza y hay una especie al borde de la extinción que necesita ayuda urgentemente te envío unas coordenadas a tu eco te lo explicaré todo cuando llegues allí vale, pues esta me la puedo guardar porque esta es de nivel 9, así que ya la haremos más adelante vamos a ir a hacer las otras pero, por lo que veo, hasta más adelante no puedo usar el viaje rápido porque ahí hay una de estas de viaje rápido pero no me han dejado usarla así que a ver si aquí, a ver si hay aquí alguno de viaje rápido y si no corto y voy yo rápidamente a coger otra de las misiones a empezar otra de las misiones y la hacemos es que esta me merece la pena más dejarla a ver, podría ir ahora porque ya ves tú, tampoco son 3 niveles nada más que al que estoy yo, ¿no? pero tampoco, no hace falta, no hace falta, me la guardo y de momento voy a pasarme las otras que son de menos nivel y así no las dejo atrasadas mira, aquí hay otra zona, ¿eh? ah, no, 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 es que por aquí es la... es la zona principal a ver, ¿este funciona o tampoco? ¿por qué? oye, ¿por qué no van las de viaje rápido? a lo mejor en esta zona como todavía no he terminado esa zona digamos, no... no funciona el viaje rápido no, y es que aquí tampoco bueno, da igual, da igual vamos a coger esta misma de aquí, por ejemplo y vamos a hacer otras misiones no sé por qué todavía... oh, un cofre ah, pero no se puede abrir vale, es verdad, es verdad que esta es la parte de atrás del bar de la Moxis no entiendo por qué no puedo usar el viaje rápido, la verdad a ver, debe estar fuera del bar mmm... sí, está fuera del bar está aquí que también, que será de más nivel no, esta es de mi nivel ayuda a un alma perdidamente enamorada mi querida esposa partió hace horas y aún no ha vuelto sigue ahí fuera perdida en la oscuridad o puede que algo peor encuentra a mi Deidre y devuélvemela estoy enviando su última posición conocida a tu dispositivo Echo pensar que mi delicada flor podría haber caído en manos de matones errantes o haber sido devorada por bestias salvajes no suelo suplicar pero te lo ruego ¡encuéntrala! de acuerdo, hombre pero iré más adelante porque ahora mismo me interesa más pasarme las de esta zona por ejemplo, esta y se supone que aquí está yendo aquí a la otra zona podemos hacerla más rápido no tengo que andar yendo de un lado al otro lo que no entiendo porque aquí en Concordia sí que he podido usar el viaje rápido igual que aquí sí que está activado y luego, en cambio en los siguientes mapas no está activado a ver un momento tengo que ir muy lejos un poquito dar la vuelta al mapa venga pues un cochecito y vámonos tengo ganas ya de tener el otro de tener el siguiente a ver por aquí a la derecha ya sabéis tampoco el mapa no es muy grande así es grande pero que se va rápido de un lado al otro ahora por aquí vale, bien al menos esta zona ya me la voy conociendo oh, calla, calla, calla por bocazas por bocazas espera, espera que puedo salir por bocazas ya la he cagado mancha casi me he caído la lava y encima he ido por el que no era es por este de aquí vale, ahora sí entonces vamos por aquí detrás y llegamos a la zona en la que está la misión secundaria a ver como como entro por eso porque se supone que hay que entrar no, voy a la sala de seguridad ah, vale que es una zona nueva también record range o es que si, si o es una zona nueva o yo aquí no, si, si que había estado aquí lo que pasa que, que pasa que aquí no hay viaje rápido no al parecer hay algunas zonas en las que no hay viaje rápido que te tengo que ir a pata bueno, no pasa nada con el craft vamos bastante rapidillo bueno, supongo que realmente corren todos lo mismo pero el craft podría correr más ¿no? ya que tiene una rueda estaría bien que corriese un poco más una nova no hay problema se supone que una nova están hablando del escudo que llevo yo vamos a ver vamos a ver que pasa a ver si es que me van a dar otro escudo o yo que sé o me van a enseñar vale, vale o sea que con la explosión del escudo voy a abrir una puerta o algo y eso lo podré usar yo más adelante en algún sitio porque a lo mejor me lo están enseñando claro a lo mejor no es solo la secundaria a lo mejor me lo están enseñando para usarlo más adelante a ver, a ver, a ver que es o para desbloquear una zona vete a saber vete a saber ahora veremos bueno, para abrir algo está claro que venga guapetón mira, mira es que me encanta lo voy a haber hecho un millón de veces y aún así es que me gusta me gusta muchísimo a ver que estoy lleno un momento vamos a coger eso que eso es un traje para desbloquear algún traje estas son blancas pues esta fuera y cogemos el traje ahí está y directamente lo desbloqueamos acabas de desbloquear un nuevo modelo ah, vale este es para vehículo vale, vale no lo sabía también puedo encontrar ópalos oh vale, vale y al matar enemigos también puedo encontrar ópalos vale, vale o sea, me tengo que fijar muy bien porque al matar un enemigo cualquiera me puedo encontrar ópalos que son, ya sabéis aquello para el mercado negro y demás guay, guay dos cosas en menos de un minuto, macho acabo de aprender que puedo encontrar ópalos en los enemigos y acabo de ver que también puedo encontrar diferentes modelos para los vehículos vamos que está siendo fructífera esta misión secundaria no hemos ni empezado como aquel que dice y ya hemos aprendido dos cosas a ver qué se supone vamos a ver vamos a ver qué es lo que se supone que tengo que hacer es aquí eso seguro vale, un ático fuera de aquí es que mola un montón hostia, hostia que me matan que me matan que ha pasado ah, vale que el cabrón ha disparado había un barril igual que hay ahí uno han disparado el barril que había aquí vale, a ver que me matan que me matan sepárate, sepárate de la zona ¿por qué me dis... ah, porque hay como... no, pero eso es mío eso es mi esbirro ¿quién me está quitando tanta... ah, el de allá arriba ese ha sido el que me ha quitado tanta vida ¿cómo es posible que tú solo, cabrón me hayas quitado tanta... bah, no le he dado tanta vida vale, a ver que van saliendo más hay que tener cuidado vale, perfecto venga, venid, venid ¡pah! ¡pah! es que de verdad, eh es que ya os lo digo es que es mucho mejor hacer así pero ¿qué pasa? ¿por qué no...? ah, no puedo... ah, qué putada como ahora no puedo recargar ya no la puedo tirar qué putada como me he quedado no sin munición del todo porque munición aún tengo una poca pues ya no la puedo tirar macho vale, vale hay que estar pendiente porque cualquiera me puede dar ópalos ven aquí que vas a aprender lo que es un francotirador a corta distancia vale, a ver no me ha tirado nada interesante ¿no? no no sé realmente si tengo que subir más arriba es que no sé realmente qué es a lo que se... qué es a lo que se refiere que tengo que abrir ve a la sala de seguridad pero no sé exactamente supongo que... es que no debe estar abajo la sala de seguridad debe estar abajo porque es que no hay... allá arriba no puede ser por las puertas que yo recuerdo no se puede entrar ¿verdad? no, no se puede pues a lo mejor sí hay que subir es que ahora no lo sé porque a ver entrada aquí hay una pero no sé si es esta la que tengo que hacer eso de... ah sí, sí es aquí es aquí vale entonces que tengo que dejar que me peguen o simplemente pum que me baje la vida a ver ese escudo nova eléctrico que te he dado debería de desactivar todos los dispositivos cuando se active vacíalo para que estalle la nova vale ya lo he hecho pero solo se han quitado dos vamos a probar otra vez vale explota y tres ¿por qué solo tres? ¿qué tengo que estar? ¿más en medio? ¿para que me mate? supongo que sí a ver ya, ya ya, ya estoy en ello pero no le doy a las cinco mierda por tonto vale suerte que tengo este aquí suerte que está este aquí vale, bien oye pero ¿y cómo lo hago? que solo le consigo dar joder se está complicando solo le consigo dar a tres máximo no le he conseguido dar a más a ver voy a intentarlo otra vez pum y muero por gilipollas y encima no les doy si es que es que es que joder que estafa de misión ¿no? que estafa o sea me están estafando pero bien ¿cómo coño los abro todos tío? fa clap trap has perdido la rueda ¿cómo lo he hecho? los abro todos gente si lo estoy haciendo bien me estoy poniendo en medio estoy explotando pero le doy a tres no le consigo dar a todos y si me quedo en medio mientras ya no tengo escudo muero que es lo que me ha pasado ahora sal de aquí soldado no quiero volver a verte no muero un rato no no me verás siempre y cuando consiga hacer lo que hay que hacer porque macho vamos a ver vamos a ver a ver si me aclaro un poco por lo que hay que hacer pues bueno es que bueno claro lo tengo electrocuta las cámaras y la caja fuerte a lo mejor es que me tengo que separar un poco más de los rayos a ver a ver vamos a probar vamos a hacer una prueba ahora vale hop lastima por eso que no hubiese ahí un punto para reaparecer otra vez porque se nota que está preparado por la misión que no paren de venir se ha notado muchísimo pero muchísimo porque no paraban en ningún momento los pesados y han parado de venir justamente cuando era necesario que vinieran mala gente malas personas vale venga ya estamos aquí una nova no hay problema siempre y cuando no te maten ¿verdad que sí? claptrap fractap o como quieras llamarte no no ya sabéis claptrap claptrap a mí me gusta claptrap ay dios por eso que rabia que me hayan matado bueno que no me han matado que me he matado yo solo que demonios pero bueno vamos claptrap hay que conseguirlo que para una misión secundaria que estamos haciendo no veas el lío que estamos llevando aquí vale vamos a ver entramos dentro que ya está abierto no hay enemigos lo cual es bueno bueno eso no hay enemigos es un decir pero bueno si vienen pues mira ya los mataré a ver ahí hay una cámara ah vale espérate primero tengo que reventar las cámaras ahora tío ah no o sea no no como lo voy a hacer pues si aquí hay otra cámara pues si el nova no llega todo ahí hay otra cámara a ver vamos a probar pero yo diría que el nova no llega ahora vale ahora joder lo que me ha costado que gilipollas vamos a ver tengo alguna otra misión aquí no 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 solo tengo esta pues vamos a ver vamos a hacer una de estas dos va esta misma que la tengo justo justo para volver o sea por el camino es más aquí me marca que me marca ahí que me está marcando por aquí puedo salir objetivo ah no espera que no ha terminado ah no no que si que la misión está aquí en esta zona vale vale ha hecho bien en cogerla antes de ir a entregarla vale 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 yo me quiero ir para otro lado yo me quiero ir para otro lado he dicho que no llego sube clap trap salta no se si podré subir parece que no parece que por aquí por lo menos no perdonad gente que es que he tenido que cortar el momento porque me han picado al timbre a ver que es que a lo mejor no es arriba a lo mejor yo estoy intentando subir y no es arriba porque lo he pensado justo ahora vamos a ver oh no no si si tiene oh espera es ahí detrás no seguramente por ahí detrás también si debe ser por aquí no o no 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 es arriba es arriba seguro a ver como subo pa toma ya desafío de cabronazo completado pa oh no le he dado que lástima pa joder a no a ese si le he dado a ver tiene que haber algún porque por aquí no creo que sea no no tiene que haber algún sitio por donde pueda subir a ver tú ven aquí desde cuando vuelan estos si antes no volaban macho a ver tiene que haber algún cacharrito de estos con los que yo pueda subir pero no lo veo en ningún sitio lo único que hay es este y como hemos visto antes pues no sé yo pero si es como aquí arriba se supone pero no llego no llego a ver es que yo no he visto alrededor de esto no he visto nada por lo que subir eh a no ser que vaya subiendo poco a poco pero no es que tampoco por donde coño si no no es arriba fijo pero aquí está coño aquí estos son no pero estos son solo los de oxígeno no estos no son los que te suben ay como subo eh opalo mira me ha ido bien volver a pasar por aquí que me había dejado el opalo no sé no veo ningún sitio desde donde pueda acceder a la parte de arriba a ver desde aquí vamos a intentarlo por aquí subimos aquí oh no llega trap trap por favor no me decepciones que sí que sí que tiene que ser por aquí vamos vale por aquí sí que llega y además tenemos un cofre de armas no si no me equivoco sí creo que sí sí de armas no desde este caso de escudos pero bueno a ver no es tan mal pero sigue siendo mejor el que yo tengo ahora mismo porque claro el que yo tengo es Nova ese no tiene ninguno no tiene nada ese gracias por informarme del destino del capitán Zorson aunque no mostraré piedad contigo tendrás mi respeto cuando hayas informado a la coronel de mi muerte quiero que me vengues retaco el teniente de deadlift está abordando mi nave ahora mismo agradecería que lo encontraras y lo matases pero veis por ejemplo esto ahora mismo lo de los escudos a mi no me sirve porque yo ya soy nivel 7 pero si hubiese llegado aquí a nivel 4 probablemente sí me hubiese servido por eso os digo que hay que hay que hacer las misiones secundarias cuanto antes cuanto antes mejor a ver y encima aquí aparecer me voy a tener que cargar un mini jefe ¿no? a ver ¿tú eres? ¿eres tú? ¿eres tú? ¿eh? ¿eres tú? ven aquí madre mía se ha caído de un golpe es que de verdad cuando yo digo que lo de recargar es la clave por algo es a ver ¿dónde está el otro? este es ¿no? supongo ¿hay que matarlo por eso? no, este no hostia pues este tiene pinta de más de más fortachón ¿eh? insultar el capitán Thorson desea informarle de que es usted el cabullo ¿qué? ¡oh! se deprime eso es todo siento no poder darte una recompensa pero ya sabes estoy muerto aún así gracias busca cámaras quiero darte las gracias por cumplir la última voluntad del capitán Thorson ve a las siguientes coordenadas ¿más cosas aún? vale no pero si se pone que ahora ya es para cobrar la recompensa aunque esto me suena raro normalmente te dicen entregar no ir a algún sitio que se supone que es aquí aquí pero será abajo bueno es que es más será donde estaba yo antes supongo digo digo yo será por aquí porque si no no entiendo no no es por aquí tampoco órale donde demonios está mi recompensa que me la he ganado órale me robaron a ver si es que la recompensa va a estar arriba vamos a ver donde hay un aquí si a ver si es que va a estar por aquí arriba no te extrañe vale si si la recompensa no lo marca pero no llega no lo marca pero tiene pinta de que si de que está aquí arriba a ver tiene que llegar por huevos pues no no llega y como sigo subiendo oh mira cofre de armas pero seguramente hombre nivel 4 a ver yo la que tengo a ver que hace la que yo tengo son cosas de estas vale bueno la mía más 12 de daño que eso es lo que más me interesa su habilidad de granada gratis daño de las granadas este está muy bien bueno si son todos más o menos no no es que son todos iguales que cojones son todos el mismo hombre a ver me lo puedo llevar me lo puedo llevar porque cuando quiero usar las granadas pues oye no estará mal pero de momento no lo voy a cambiar por el que tengo vale vámonos pero ahora en serio a ver vamos a ver como demonios consigo mi recompensa a ver espera a ver si va a ser aquí ya ves es que es aquí dentro consigue tu botín lo que yo te diga tengo que hacer las misiones secundarias gente cuando me las den porque están bien pero claro están bien pues eso si fuese nivel 4 porque ahora mismo y esta está guapa por eso aunque no sea muy potente está muy guapa esta de aquí arriba pero claro ahora mismo en el nivel al que estoy yo pues es eso que no me interesan ahora mismo es más es una tontería cogerlas a ver creo que voy a cortar bueno espérate antes de cortar vamos a ver si tengo esta puede ser que esté en el mismo sitio ¿no? no esa es la esta es la principal la que me han dejado marcada esta esta a ver si está aquí o si si pero uff hay que dar toda la vuelta bueno como ya visteis esta zona para no perder tiempo corto y doy yo la vuelta hasta aquí así que ahora seguimos vale ya estamos aquí ya he hecho bien en cortar gente porque uff la verdad que era bastante largo el camino porque si os fijáis estamos fijaros al principio en la zona del principio del juego entonces pues claro he tenido que dar una vuelta bastante considerable supongo que por eso también no se puede hacer el viaje rápido hasta aquí porque es la zona del principio ven aquí muere respetable seguro con las fotos del claptrap esto lo que estamos haciendo es la continuación de la misión aquella en la que nos hicimos las fotos gente ven aquí ven aquí vale a ver no me han dado nada así interesante no pues vamos a ver como subo por aquí bien bien ahora si lo he encontrado rápido la forma de subir ahora he visto la primera vale a ver y por aquí tenemos algo de munición algo de dinero y supongo y supongo que se debe subir un poquito más o no no te me bugues o si por aquí supongo será yup 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 si debe ser aquí trap trap no te me bugues yup que por cierto ee 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 toma ya mi primer símbolo toma ya los símbolos estos también bueno son cosas secundarias al igual que los desafíos que tenemos pues esto nos sirve también para lo mismo si vamos encontrando todas las que hay en este mapa en este mapa hay tres luego en otro mapa puede caer a dos cuatro las que sean y si las encontramos conseguimos también puntos de cabronazo gracias gracias lo estaba deseando me cago en la leche por eso muy mal por eso le tendría que haber dejado los postres y que los colgara a él vamos a ver vamos a coger el último vale y los tengo que poner por la zona de abajo o sí parece que sí hay algunos que están a mi altura al parecer no vale no bueno uno aquí habilidad por aquí paso de ellos claramente pues no pues no paso tanto mis clientes recibirán aquello por lo que han pagado incluso si hay que dispararles al esterlon que se supone que me han dado bota incontrolable y devuelve balas que coño a mandar patito pero a verlo claro manda el patito uu que me matan manda el patito que es una cosa que todavía no habíais visto pero como me han matado ha desaparecido el patito vale vamos a poner el siguiente se están poniendo un poco pesaditos es que es más se ha bugueado y todo lo del patito bueno supongo que cuando salga del juego y vuelva a entrar se quitará como vamos a hacer esta y ya está para terminar el vídeo que con la tontería hemos hecho tres no está nada malo al final hemos hecho bastantes a ver al siguiente póster que coño para que quieren que ponga un póster ahí arriba quien va a ver el póster ahí arriba me estoy congelando me estoy congelando me han matado aquí la verdad es que se nota se nota la diferencia de ponerte en medio de dos o ir poquito a poco matándolos joder si se nota vale vamos a ver si veo como subir ahí porque saltando ahí no llego vamos a saltar ah mira si es que además hay que poner uno aquí también ah si no llego tío que me van a matar otra vez macho estáis pesaditos estáis pesaditos no me dejáis hacer mi trabajo de ponedor de carteles macho no me dejan no me dejan a ver donde está ven aquí carriero ya de paso voy a matar a este porque si no se me va a poner pesadito vale ahora si vamos a ver aquí hay uno que es muy fácil vamos a ponerlo mira que pro mira que pro mira que pro uy chaval madre mía madre mía joder y tan bien hecho a ver que eso me ha gustado si 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 espérate espérate que voy a hacerlo a lo pro a ver si se puede super clap no llega vale a ver tú que hay que darle ahora hay que darle en el momento en el que está el rojo vamos a ver desde es que desde ahí tampoco voy a llegar es que necesito algún sitio por el que llegar porque es que ahí no llega y aquí del tirón tampoco como llego ahí desde aquí a lo mejor si eh desde aquí si desde aquí tiene más pinta si 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 desde aquí y ahora salto otra vez que tenemos aunque este cartel aquí no se que pinta pero no se quien lo va a ver aquí las últimas fotos estaban sobreexpuestas así que he usado una foto de un gato la gente adora a los gatos en fin la gente adora a los gatos dice vale pues a ver para volver tengo dos para entregar que las tengo que entregar a la misma persona justamente así que eh vamos a volver allí en un momentito y se las entrego a ver el mapa vale yo sería ir hacia aquí salida del mapa pero claro es que por pues no entiendo por qué en estas zonas no hay viaje rápido debería de haberlas eh no entiendo por qué no las han puesto vamos a ir hacia aquí rápidamente a ver si yendo hacia aquí hay luego un viaje rápido y puedo ir si no corto porque como llegar hasta aquí hasta el final del mapa es un momento tendría tendría que haber un viaje rápido por la razón que sea no hay aunque puede ser que esté y que esté que no esté habilitado todavía como en las otras zonas como habéis visto que estaban las maquinitas de viaje rápido pero no estaba habilitado creo que no que por aquí realmente voy al revés aunque marque que sí yo me da la sensación de que voy al revés porque esta era una de las primeras zonas del juego a ver esta es la segunda si si porque el cartel este me acuerdo esta es la segunda zona del juego y mira aquí sí que hay uno de viaje rápido bueno no vale no ah vale no me he confundido antes me he confundido es el de guardar la partida vale vale ok es verdad un momento mi amigo me dijo no tiene nada un amigo que se lo está pasando me dijo que mirase los objetos del día porque los objetos del día suelen ser bastante bastante buenos pero bueno como veis esta máquina todo lo que me da es de nivel 4 porque se supone que esta zona es de las de muy del principio pero me comentó eso y tendría que hacerlo tendría que mirar porque me dijo que las máquinas salen armas de muy muy buenas lo que pasa que claro son caras eso sí a ver me han dejado la zona donde sí me han dejado la zona donde tengo que devolver las dos misiones va pues como estoy aquí al ladito ya no corto ya se las entrego en un momentito y ya está que falso en verdad porque vale si tienen la protección pero debería de hacerles daño se supone que son de carne igualmente ellos vale que tienen la protección pero oye es una arma que va contra la carne porque ellos no les afecta a ver si tiro por la izquierda ah no espera que coño por la izquierda hay que subir ahí arriba no 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 déjate escucha tu corazón tu corazón te dice que mates hay que si os acordáis escucha tu corazón es por lo de por lo que dijo el clata porque le dice di una frase así guapa una frase buena escucha tu corazón mata 300 mira mira ya estoy cerca de ese desafío con la tontería se va rápido por lo menos bueno rápido en el sentido de que no veas caen como moscas porque es el sexto vídeo ya me he cargado 250 de estos eh con la tontería vale perfecto así vamos haciendo experiencia y completando los de estos de camino ay joder estaba intentando dispararles pero no puedo que putada que claro es que en ese sentido está bien hecho claro como voy a poder si estoy no tengo balas para recargar como voy a recargarla y con esta como que no le hago nada voy a hacer un cambio rápido de arma esta esta por alguna explosiva esta de nivel 3 pero bueno esta repartía bastante que la estuve probando así que vamos a darle con esta wow pues si no estoy ahora ahora coño lo que pasa que esta es de las que uff no veas si me ha echado lejos esta es de las que cuesta que den porque como es de las primeras y es así explosiva pues tiene muy poca puntería pero bueno eh eh eso anda de vez en cuando explotan las mierdas estas y pueden soltar cosas vale clap trap es tu momento eh no mueras suerte suerte que están las piedrecitas estas justo aquí porque si no vale va vamos a entregarle las dos misiones a esta mujer a ver a ver si me da algo bueno realmente no creo que me de gran cosa porque claro es que es eso de nivel 4 pero bueno hay quien entregarlas porque si no voy ahora y voy más adelante peor aún será así que bueno una de ellas me tiene que dar materia oscura bueno los ópalos me tiene que dar ópalos así que me va a ir bien me va a ir bien porque podré ir a coger otra mejora vale perfecto perfecto completando rangos aquí de cabronazo como si no hubiese un mañana ah que venir venir que no tienen miedo tienen miedo han visto lo que les ha pasado a sus hermanos y han dicho uy mejor no que es que vienen eh si que vienen pero no habéis visto lo que les ha pasado a sus hermanos aún tenéis los huevos de venir como se nota por eso que ya son de muy poco nivel en comparación a mi porque lo estáis viendo uno de experiencia me da nada más los pequeñitos nada más me dan nueve el grande al menos me da pequeñito nada más me da uno el grande al menos me da nueve algo es algo pero el pequeño ya no interesa matarlo casi soy claptrap overclocker tengo más potencia que la que viene de fábrica yeah estoy más seca que bueno bastante seca yo tenía un gato murió wow 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 mi primera arma por tres esta tiene buena pinta de nivel tres pero eh esto parte el bacalao ya os lo digo yo me quedo esa claramente para no me puedo creer que olvidara eso vale tú 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 no te vayas no oye pero oye pero que se han entregado las dos hostia si entonces que se supone me han dado y el premio ah no vale porque vale vale el premio de una de ellas simplemente era lo de lo de los ópalos y la de la otra era la arma si supongo porque parece que me las ha dado las dos a la vez bueno pues lo vamos a dejar aquí gente la verdad muy bien ya os digo eh esta arma aunque sea donde está aquí aunque sea de nivel tres esta es muy buena comparar esta es de nivel tres también pero 18 18 esta es 23 por 3 aunque a ver precisión 73 77 bueno baja un poco la precisión pero no está mal no está mal a ver vamos a probarla que coño antes de terminar el vídeo a ver que salga algún bichejo por aquí y la probamos bueno lo que me imaginaba precisión tiene muy poca pero ahora imagino que esto reventará bastante porque además si os fijáis veis pum dispara tres balas cada vez que disparas por eso es por eso es veintipico por tres la putada que como estáis viendo en la munición se gastan se gastan tres balas cada vez que disparo parece a mi que por aquí ahora no va a haber ninguno para que yo pueda probar lo que le quito porque como he pasado ahora matándolos a todos enemigos enemigos donde estáis cuando se os necesita enemigos macho no hay en ningún sitio me los he cargado a todos bueno sabéis que os digo que ya la probaremos porque si no veo que no se parece que si macho si no te ha quedado vueltas porque me los he cargado a todos los que había por esta zona nada pues eso lo dejamos aquí y en el siguiente ya probaremos a ver que tal yo ya digo yo creo que es bastante imprecisa como estáis viendo no dispara exactamente donde yo estoy intentando apuntar para nada vamos pero bueno más o menos ya habéis visto dos dos han ido estas dos han ido más o menos al centro de donde yo estaba intentando disparar pero bueno contra un bicho grande es que hay que saber usarla cada arma es para una cosa pero esta puede ir bien ya os digo que puede ir bien nada lo dejamos aquí espero que os haya gustado si es así pero ya sabéis dadle like favoritos y suscribiros hasta la próxima